Rehab on this bitch A-A-A-L-A-N-T-C-Way Rehab on this bitch Ay, si la copa tienes que tú mantenerla Ay, si el calvino sabe cómo sostenerlo Ay, si en esta perra se supusiste un invierno Ay, si en esta ganga que parecemos de infierno Ay, 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 ay Cuando supusiste un invierno Llevo Jesucristo en cuello Ay, 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 ay Cuando supusiste un invierno Llevo Jesucristo en cuello Ay, shit, ice, on fleek Ay, 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 shit, ice, on fleek On fleek, on fleek, on fleek, on fleek Yeah Diamantes en su cuello pareciera como danza Pistola en la cintura Pa' Diosito allá la avanza Detrás de ese dinero es como no se descansa Mama, tengo like esquimo en esta mierda Si se ha basado Cuando ya cae la noche Tengo compañera negro Por eso no me detengo Quiero pistola conectando No olvido de dónde vengo Y tampoco de quién soy Esa perra ya me ama Esa perra ya me ama Tengo a yo en mi copa Y ya me esperan, baby, dody No bregamos con la copa Y 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 no bregamos con la copa Ice en la copa Tienes que tú mantenerlo Ice en cadena No sabe cómo sostenerlo Ice en esta perra Si supusís un invierno Ice en esta ganga Que parecemos de infierno Ice, 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 ice Cuando supusís un invierno Llevamos sus gritos en el cuello Ice, 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 ice Cuando supusís un invierno Llevamos sus gritos en el cuello Ice, shit, ice, on fleck Ice, 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 shit Ice, on fleck, on fleck, on fleck, on fleck, on fleck, on fleck, on fleck Wah, wah Vamos a ver ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No se puede estar Unizo